Lo primero, lo más importante, los invitados, los entrevistados, que son los que saben del hotel, los que hablan, los que cuentan, los que lo viven en primera persona, hablemos de uno que es dorado, hablemos de los que son protagonistas hoy, esta vez son los chicos más protagonistas, están bien, bien, bien arriba y nosotros tenemos un león de aquellos con el que vamos a hablar, es un bombón, pero está comprometido, así que ahí no podemos tocar nada. Ahora, dicen las chicas, dicen las fanáticas, que es de los mejores cuando se pone el pantaloncito blanco, ¿sí? Ya no, cómo juega, ¿eh? Es el señor Agustín Masili, jugador de Vamos Athletic también, y es acá con nosotros en Jockey Delivery. Hola, Agus, Gaby, te saluda, ¿cómo estás? Hola, Gaby, ¿cómo andas? Te puse un poco por el rato diciendo que te quedan bien los pantaloncitos. No, me van a acabar de hablar, me puse medio nervioso y todo, debe pesar. No, pero Dice sabe que es para decir que el perro que ladra no muerde. No, ya sé, ya sé, está acá al lado mío, así que como que me puse que sea. Está muy bien, lo bueno es que, viste, es ella, es ella la dueña. Ella decide, así que yo tengo que seguir acá, lo que diga. Me parece buenísimo. Agus, lo primero es, felicitaciones, te lo dijimos, ya cuando te vimos jugando acá en la Wall Street por la performance que tuvieron aquí, pero ahora duplica, porque la verdad es que lo que hicieron allá en los Panamericanos fue muy, muy bueno, considerando que los rivales eran de menor categoría que la que venían enfrentando, y tenés que poner la cabeza para eso, ¿no? Sí, muchas gracias primero por decirnos esto, pero a ver, la verdad que sí, lo que decimos es importantísimo. Fue un torneo tan importante, un torneo que los primeros cinco partidos o cuatro son de nivel muy bajo. Habría que poner la cabeza en frío y no pensar que son mejor que nadie, pero como nos pasó con Cuba, estar tan cansado de entrenar y todo, tener un partido así, estar cinco a cuatro, es complicado y se ve difícil, pero bueno, teníamos que pensar llegar a la final y jugar con Canadá, un partido que siempre se complicó y esta vez lo supongo resolver mejor. Ahora voy a volver a todo lo que está pasando con Argentina, pero ya que nombraste el tema de Cuba, hablemos un poco de ese partido, de lo sorprendente, de lo hecho por Cuba, o quizás la sorpresa que a ustedes les deparó lo que planteó Cuba respecto de lo que podrían haber llegado a plantear, y también este tema de los jugadores que se fueron, si ustedes lo supieron después de que terminó todo, o cómo se enteraron. Primero, la parte de hockey, creo que fue un partido donde íbamos ganando ya cuatro a uno, y a comparación de los otros partidos, en una instancia que ya vas con tres goles de diferencia, era como que los otros equipos también se relajaban un poco y no iban a buscar resultados, y el partido, bueno, quedaba igual. Y acá los cubanos es como que nunca se dieron de baja y siempre tiraron para adelante, y que eran de las vergüenza, y la verdad fue sorprendente eso. Y después el otro, lo que pasó con la partida de muchos cubanos, creo que son 28, puede ser de todas las generaciones, lo que pasa a todos los Panamericanos, pero esta vez en hockey fue la que más significativa, hubo un partido con nueve jugadores, y el partido terminó, el partido sorprendente, jugaba de nueve, así que es sorprendente. Sí, 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 me imagino. Pero bueno, qué sorprendente, ¿no? Y la verdad que sí, yo durante el partido a alguno le pregunté, y me decían que estaban un poco mejor, pero que no estaban bien todavía, y esperaban que mejore la situación, pero bueno, terminó pasando, y fueron muchos sorprendentes. Agustín, vinieron acá a jugar en la World League de Buenos Aires, la verdad es que hicieron un gran trabajo, jugaron además, a mí, yo me quedo con el partido donde le ganan a Alemania, un partido donde viviéramos todos los que estuvimos ahí presentes, donde creo que los alemanes no podían entender cómo estaban abajo en el marcador, de la manera en que estaban, apenas empezó el partido porque era el primer cuarto, y ya estaban 2 a 0 abajo, no lo podían entender, y vos a pesar de eso, saliste de ese partido, como de tantos otros, diciendo, sí, todavía podemos más, o todavía se puede estar mejor, o todavía... Y ahora, bueno, esto otro, ¿no?, de ahora volver con la medalla dorada y demás, ¿qué sigue para los leones? Porque digo, parece que la bala está muy alta, ¿o no? Ojalá que, tenemos que sentir que la bala está así de alta, creo que, como vos viste en estos torneos, y como ves seguidos todos los partidos, los equipos top, Alemania, Holanda, Australia, Inglaterra, Bélgica, son equipos que no paran de crecer, y si nosotros en algún momento pensamos que estamos bien, y frenamos, nos vamos a alejar de vuelta. Entonces, siempre va a faltar algo, creo que las finales, Alemania la sabe jugar, y si lo demostró en la World League, nosotros tenemos que aprender esas cosas, y ahora vienen torneos donde son muy importantes todos los partidos, porque se juega la World League final ahora en la India, contra los mejores equipos del mundo, y desde que viene, ya a principios de año, se juega el Champions League acá en Argentina, así que, son torneos que te preparan muy bien para el Río. Y hablando de Río, va a tener a Brasil clasificado, que también fue una sorpresa en los panamericanos, pero que juega con 5 o 6 holandeses, dice su equipo, ¿o no? Sí, juega con 5 creo, y la idea es conseguir más, así que van a conseguir algunos más que quieran jugar a unos Juegos Olímpicos por primera vez, así que seguramente consiguen ya. Bueno, es un poco lo que la República Dominicana hizo con su equipo femenino, ¿o no? Y había muchas jugadoras argentinas. Y Italia, Italia lo hizo también. Sí, sí, están encontrando la vuelta para eso y la solución, pero es muy a corto plazo, me parece, como que no están teniendo un equipo que va a poder crecer, como que se ponen un techo muy corto, creo. Sí, bueno, de todas maneras, creo que, por un lado, es bueno para el hockey que Brasil esté presente, porque, digo, eso va a resultarle más atractivo a los locales para que vayan. Sí, supongo que eso es el punto a favor que vamos a tener, ya que hasta Brasil las instalaciones la van a querer tener en buena forma, van a motivar a que la gente vaya, pero si no estaba Brasil, digo que va a ser un deporte, capaz que la concurrencia no va a ser tan grande, pero bueno, ahora capaz que mejora esto. El que está hablando es Agustín Massili, es uno de los leones, es medallista panamericano, y bueno, también ya se va acostumbrando a esto de subirse a los podios. Yo siempre digo, no nos acostumbremos, porque todo es un camino, porque si no seríamos demasiado resultadistas. Pero me da la sensación de que al Chapa, viste, no, esta cosa de el resultadismo, no sé qué, entra por un oído, le sale por el otro, él se pone un objetivo para adelante y te dice, a esto quiero llegar. Él es así, él es lo mismo durante el entrenamiento, como durante un partido y como durante todo el torneo y todo el año, él su interés mayor es no el resultado, sino conseguir algo, y conseguir algo es todo el tiempo, no tiene fecha de límite, así que como decimos, hay que seguir pensando que nunca estamos en el podio, sino que siempre pelearlo y entrar en cada torneo. Sí, yo siempre, viste, cuento lo mismo de esta cosa que tiene, de que él mismo te dice que le gusta ganarle a su sobrino de cinco, si puede, viste, y también que te dice, no sé, bueno, juegan vos, vos, vos y vos, contra Gaby, contra mí. Y yo digo, pero Chapa, somos dos, ¿quién no trabajas? ¿No trabajas, viste? Y me voy a ganar igual. Y me voy a decir, pero ¿cómo puede ser? ¿No? Y tiene como esta cosa, y supongo que esto es lo que transmite. Ahora, también debe ser difícil, porque ustedes empiezan a partir en masa, o sea, porque vos te vas a jugar a Bélgica, y ya casi todos los chicos se van a jugar, ¿o no? Y este año creo que vamos a ser diez los que nos vamos a Europa. Es mucho, muy bien. Somos muchos, somos muchos. Sí, la verdad que somos muchos. Pero ahí ya creo que hay una planificación que va a salir a ser poco armada, con muchos viajes y muchos entrenamientos allá, aparte de partidos que van a hacer que el equipo esté mayormente muchas partes del año juntos. Así que va a estar bueno. Pero creo que sumamos muchas experiencias también jugando afuera, y nos sirven mucho de algunos. ¿Y cómo los modifica, en cuanto a la preparación física, esto de no poder seguir una línea, digamos, la misma para todos? Porque supongo que los que juegan en Bélgica, en un club, entrenan de una manera, los que están en Holanda, entrenan de otra, los que están en España, entrenan de otra. Ahora, ¿cómo se hace después para amalgamar todo eso? Creo que este año vamos a tener que hacer los esfuerzos extras de los que estamos afuera, pero va a haber una planificación armada donde va a estar combinada directamente con el Chapa, como lo hicimos ya algunas veces, y lo vamos a volver a hacer. Pero yo personalmente ya me contraté un personal trainer allá para que me esté más encima todavía, aparte del que tenemos en el equipo. Así puedo directamente combinar y hablar con el PDF que tengamos ahora más adelante. Ahora, como ves al equipo, en esto último que estuvieron jugando, te voy a preguntar, ¿por dentro cómo están? ¿Por fuera qué les falta, según vos, no según tu criterio, para el próximo paso? ¿Qué es esto de la World League en la India? Por dentro, a ver, yo creo, veo un equipo que defensivamente ya se dio cuenta que hay que sacrificarse para estar bien y no es un tema de posiciones, igual esté para sacar y vamos a recuperar la planta. No, tenemos que defender los 11, siempre dar cuenta con los 11 jugadores, que es algo que tenemos que cambiar, porque no se estén sacando muchas tarjetas en partidos importantes y se siente mucho cual como un jugador menos a este nivel. Eso es algo que van a mejorar, me parece. Y después, para este torneo que viene importante en la India, es un torneo donde equipos se están yendo a preparar y estaría bueno nosotros también poder empezar a entrenar cosas y prepararnos para torneos como el Champions Trophy y los juegos, que son directamente torneos que te dan un privilegio importante. Agustín Masili es con el que estamos hablando. ¿Vos también cuando termines la Liga Europea te vas a proponer o ya te propusiste para el draft de la Liga India? Sí, sí, yo... Este es el tercer año que ya me anoto y la subasta se haría a principios de septiembre, fin de agosto, así que dentro de poco ya vamos a saber los nombres. Ojalá que podamos estar. ¿Y en todo esto vas solo o terminaba con vos girando por el mundo? No, a la isla no, a la isla no. A la isla no viene. ¿A la isla no? No, escuchame. Y yo no viene, pero no. Sí, dinero. No lleve nada de compras. No, no tiene que vivir ahí, pero puede ser de compras o de las tiras y las cosas que se ponen por ahí. Ah, bueno, ¿por eso quiere ir? Y bueno, obvio. Bueno, bueno. ¿Qué va a ver la familia? Hashtag Visha la India. Vamos todos a hacer la campaña. No me dan esto, no me dan esto. No, sí, sí, escuchame. Sacrificate vos también. Bueno, no sé, voy a ver. Agustín, ¿vos sabes que además en la India allá Matías Paredes tiene su propio club de fans Ah, ¿sí? ¿Vos no sabías eso? No Ah, pero escúchame, cuando ustedes juegan Salen las mujeres indias con el cartel de Matías Paredes No, no, escúchame Entonces yo pensé que vos ibas por eso también Y que por eso la hay que ayudar a Isi No, no, no Yo no la quiero ayudar por eso A ver si va a la Isi Si hagan ganas de quedar sin todo Me tengo que quedar ahí también, no No, no creo que eso le pase Estoy seguro que no creo que eso le pase Abusaremos un poco ahora De Lomas Y este traspié que tuvieron en este partido Jugaron, estaba en el famoso partido de la última fecha Antes de que se definieran los del top 8 Que lo iban ganando Y al toque se lo dieron vuelta los de Ciudad Y que terminó con expulsados Y este y lo otro Y la bronca, ¿no? La bronca de que con la misma cantidad de puntos Que los otros que entraron Te quedas afuera y tenés que ir a jugar por la reubicación En lugar de por el top 8 ¿Cómo lo viviste? Yo, yo me, nosotros nos fuimos a Boston Antes del Panamericano Antes de que falten dos fechas para terminar Creo que era Herling y Ciudad Y ahí Lomas ya estaba con cinco puntos de diferencia Me pareció cuatro Donde yo ya pensaba que Por los puntos que quedábamos arriba Que estábamos adentro, tranquilos La verdad que sí, fue sorprendente El resultado Creo que ellos se merecían Haber entrado Terminado entrando Herling, Van Aikilme Creo Pero fue un año muy, la verdad Difícil para el equipo en general Por el tema de la cancha Hay motivos, muchos sentidos Pero a su vez también hubo momentos En el año donde no se pudo entrenar Porque la cancha estaba terminándose Y arrancar en un momento Con una pretemporada corta Por no haber tenido tantos entrenamientos Y eso fue difícil Pero bueno, no se dio La cancha de agua hasta ahí Y se disfrutará en otro año Sí, y además No solamente en esta cancha Porque ya me dijeron Que ya están pensando En la otra cancha de agua Que quieren hacer Y acá en el equipo Se sirvan Se sirvan Se sirvan Está bien Está bueno Notan mucho la diferencia Ahí jugando en las canchas europeas Que jugando acá Sí, la verdad que sí Es un gran cambio Que genera muchas cosas En las inferiores Más que nada Yo lo noto mucho Cuando voy a Si tengo que entrenar En las inferiores en Europa Se nota mucho la diferencia De los jugadores Que arrancan de chicos Ya con la cancha de agua Y en Argentina igual Cuando en Jeva En Ciudad San Fernando Los equipos tienen cancha de agua Los jugadores de chicos Ya tienen gestos incorporados Que los que tienen cancha de arena No los tienen Y es un paso demasiado grande Y que favorece mucho al hockey Y a la larga al internacional Sí, empezando por El que sirve el corto Eso es típico Viste, que lo ves en todos los partidos Esto debes tener que mojarlo ¿No? O sea Mimo el que recibe Es que la para también Ya el gesto Todos los gestos son totalmente distintos Por eso te digo Sí, es verdad Y hablando de eso Vas a estar dando una clínica ahora Próximamente en agosto ¿No? Sí En San Marco Sí, sí, el 24 Y ahí vas a estar solo Porque vos en general También siempre estás dando una mano O junto con Hacha Haciendo también clínicas Y además Creo que en la última Estuvieron con los neozelandeses También, ¿o no? Sí, estuvimos en Lomas Justo el día siguiente A que terminó el torneo de la World League Estuvimos con Hacha en Lomas Y los dos neozelandeses Y ahora, bueno Sí, cuando Hacha Cuando hace clínica Normalmente me invita Y me gusta hacerlo con él También le doy una mano Y bueno Ahora en San Marco Sí, el 24 O sea ¿Tiene enseñar ya? ¿Se te está haciendo un vicio también? Sí Pero creo que es más porque Me divierte Me divierte estar ahí Que Cómo se hacen las cosas Todavía no hice la No hice una clínica mía propia Pero Cuando me invitan La verdad me gusta ir Porque me divierto Y te pregunto A última Si yo sé que el foco Y no te deja mucho tiempo Para muchas cosas Pero cuando no estás jugando al hockey ¿Qué te gusta hacer? A ver Ya Jugar al hockey Pasa a ser Hacer actividad física Creo que Cuando no tienes Jugar al hockey Y actividad física Tengo que hacer Y Jugar al fútbol Jugar al golf Hacer deporte me gusta Obviamente salir con mis amigos Cuando puedo Pero bueno Eso es lo que menos puedo Hacer Golf y fútbol Es lo que A lo que me dedico Vos sabés que Hay algunos jugadores Viste O exjugadores Y coach Que te sorprenden Con actividades No sé A ver Por ejemplo Mamo Es profesor de arte ¿No? Y me pregunto Agustín Vos ¿A qué te dedicas Desde lo laboral O a qué te vas a dedicar? Y Yo estudié Me hice la amistad De la carrera De administración de empresas Y todavía estoy haciendo ahora Menos de un año De un curso De una diplomatura a distancia Que tiene que ver con coaching Trabajo en equipo Y liderazgo Así que Creo No me veo No me vería mal Trabajando en la oficina Me parece Me gustaría En algún momento De mi vida Y Decime ¿Dónde estás haciendo esto? El coaching y demás Es acá Es una carrera de distancia Que la da la UBA En capacitar Te lo llamo Así que Es algo que Empecé el año pasado Y me gustó Me enterzo Y luego Cuando estoy de Europa No tengo ningún tiempo Límites de ser ganas Así que es muy bueno Buenísimo Buenísimo La verdad que sí Genial Y la verdad además Hoy se necesita Porque conectarse Con los demás También a veces es complicado Y digo Para poder Sobrevivir en un grupo Y hacerlo Armoniosamente Cuando te atraviesan Tantas cosas Y cuando también Te estás moviendo tanto Creo que todo eso Te suma a vos En lo personal Para poder bajarlo En tus equipos Sí, sí Claramente Aparte Mucho de lo que estoy Leyendo siempre Creo que esto Conectar con el hockey Se conecta claramente Y lo veo bastante fácil Pero a su vez también Me parece importante El sacar la cabeza A veces del hockey Y ponerla Y ponerla En otra actividad Y en funcionamiento Todo el tiempo Para mejorar Bueno ¿Y el plato favorito Que te cocina Guille? ¿Que me cocina Guille? ¿O cocina vos? Porque Guille no me hace El asado Pero bueno Si Guille Muy bien con las pastas Muy bien con Muy bien la pastelería También La mamá le ayuda bastante Pero bueno ¿Y vos cocinás? Yo Las carnes Pollos Sí ¿Y hacés manualidad Tipo flipi vos también? No No ¿No? Eso no Ah Eso no Está bien No sos artista No 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 sé Con las manos ahí Lo que hay que hacer Cosas chiquititas Es un queso Bueno Y hablando de eso Justamente ¿Qué es esto técnico Que más te cuesta Hay que decir Si no tengo que practicar O ninguno El flick ¿En serio? Y si me tengo Que me pongo al lado De H O de Juan Isidario De Pedro Ibarra A mirar flick Da vergüenza Bueno Está bien Está bien Y tienes una mania Fíjate Todos los entrenadores Te dicen Basta con esto querido Y Peada de revés Puede ser Pero no El basta No me lo dicen Para eso Es como que Seguí pegando Que viene bien Dentro de todo ¿Te gustaría dirigir Un equipo de hockey De primera línea? En un momento Estaba con muchas ganas Cuando estuve con Montegrande Tenía muchas ganas Pero ahora que no estoy Mucho en Argentina Todavía es como que Me gustaría igual Más adelante hacerlo Pero todavía no Y te voy a preguntar Última Si ya te dejo Para que sigas con tu tarde Y no te molestamos más Ese gol Que te vas a acordar siempre A ver Me gustaría hacer varios Porque a veces Siempre me quedo Con que no lo hago el gol Pero bueno No, de lo que hiciste Si no No, de lo que hiciste A Inglaterra En un torneo previo Al mundial Y que agarré La pantalmita de cancha Y quizá termine Tocando por un contador Al cielo Bien Así Haciéndole la del salame Que le decimos Claro Esa que la voy Y va a ir levantándose Esta de cancha Corriendo hacia adelante Y que sale la del que Está tío por el costado Así que esa Por ahora Viene siendo la que más me gustó Agus Quisiera los éxitos Que te pongas Como vos Quieres estar Porque Esta exigencia Sabemos que la tenés Pero sabemos que rendís Un montón Y ojalá puedas ver Todo lo que rendís Posta Y por supuesto Que sigas usando El pantalucito blanco Que te quedan vivos Bueno, gracias Y gracias Por estar siempre En los torneos Y porque el programa Se llenó muy bien Pero ver en los que siguen Un poco más lejos Ojalá En la línea no creo Es más Nos quedamos así Con el piecito En la escalinata Del avión a Toronto Pero Ay, mira que cerca Vamos Si, estuvimos ahí Pegamos en el poste Pero allá vamos Ya estamos Preparando A ver que hacemos En Río Buenísimo Bueno Muchas gracias Por el llamado Y que siga todo muy bien Gracias a vos Por estar siempre Un beso de allí también Un beso Chau chau